El vuelo observa Se dio la salida Salió último el caballo Ring on the Arizona Por dentro contrapunto y al accebo Por la parte de afuera lo va desplazando En el tercero el Gran Tutín Después en el cuarto lugar Mira como dándose por fuera Don José Al accebo con dos cuerpos En la delantera En el segundo lugar Está contrapunto Gran Tutín Está en el tercero en el cuarto Está Pochano por la parte de afuera Va quedando en la quinta colocación El caballo Don José 23-2 Al accebo está por delante Mantiene tres cuerpos Allá viene el Gran Tutín Sale a buscarlo en el tercer puesto Va quedando contrapunto Adelante se mantiene Al accebo El Gran Tutín por la parte de afuera Se le acerca, está mirando hacia atrás El Inete de Al accebo, el Gran Tutín Está en el segundo, en el tercero contrapunto Entraron en la recta final Faltan trescientos al accebo por delante El Gran Tutín está segundo En el tercero contrapunto Adelante está Al accebo O la parte de afuera Trata de buscarlo el Gran Tutín Al accebo por delante El Gran Tutín insistiendo afuera Adelante Al accebo El Gran Tutín no se rinde Adelante al accebo El Gran Tutín no le está pidiendo permiso Gana el Gran Tutín siempre al accebo El tercero estrecho Ahí Rayon de Arrington Más atrás llega el ejemplar Howl Don Kine En el último lugar Llega el ejemplar El Gran Don Kier Así es Manuel Nicolás Sánchez Yune En estos momentos nos colgamos La distanía Arango Arango Junior Que le logra su primera victoria Aquí está su padre Luis Arango Para que nos comente Esos últimos cincuenta metros Cuando pasaste Y te llevaste este evento Y la emoción que sintió Luis Arango De lograr su primera carrera Aquí en el hipólogo Presidente Ramón Bueno primero que nada Le quiero dar gracias a Dios A las personas que me apoyaron A mi papá A mi mamá que no está aquí Porque no pudo venir Porque estaba en un caso Está enferma Y bueno Los últimos cincuenta metros El ejemplar se me presentó con fuerza Claro Los nervios me agarraron Y bueno Al final el mismo callo era El que estaba dando el todo Y yo apoyándolo ahí Hasta llegar y pasar Cuando pasé No me lo creía Pero fue algo Muy emocionante Gracias Así es Arango Junior Esto de la emoción Los nervios poco a poco Vas ahí mejorando A medida que pasa el tiempo Su padre Luis Arango La emoción que siente Su padre De su hijo Lograr su primera carrera Aquí en el hipólogo Presidente Ramón Bueno la verdad Hay que darle gracias a Dios Ha sido un trabajo Largo Difícil Trabajando duramente Con él Con esfuerzo De los entrenadores El peso Con él Siempre he trabajado Con él La disciplina Y bueno Gracias Al dueño Al entrenador Por darme la oportunidad Para que mi hijo Pueda lograr su primer triunfo Y bueno Vamos a esperar Que él siga mejorando Y gracias a Dios Se obtuvo lo que se quería Que era el triunfo de hoy Así Arango Tengo unas últimas palabras Arango Para que invites al público Para que apoye a los jinetes Y pueda venir aquí Le pongo un presidente Ramón Bueno Invito al público A que vengan a ver las carreras Porque Esta profesión Este deporte De verdad Tiene que venir en la sangre Para venir a ver esto Para que lo disfruten Así es Viene el bautizo En parte de su padre A Luis Arango Y bueno Ahí está la emoción De la hípica Vamos a los estudios Compañeros Adelante Adelante